¿Cuál comienza con la A? ¿Qué? ¿Cuál comienza con la U? ¿Qué? ¿Cuál comienza con la E? ¿Qué? ¿Cuál comienza con la I? ¿Qué? ¿Cuál comienza con la A? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuál comienza con la O? ¿Qué? ¿Cuál comienza con la E? ¿Qué? ¿Cuál comienza con la O? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuántas sílabas tiene? Escalera. ¿Cuál comienza con la O? ¿Cuál comienza con la O? ¿Cuál comienza con la O? Escalera. ¿Cuál comienza con la O? Ocho. Elefante. Agua. Abeja. Abuela. La. Uva. Iman. ¿Qué? ¿Cuál comienza con la? Sí. ¡Gracias!